Esta caravana que estamos realizando es una caravana que tiene un contenido muy claro. Es el contenido en el que nosotros vamos a plantear y a mostrar en cada momento por qué la Argentina necesita ser un país ordenado y tener un cambio verdadero y profundo. Un cambio que llegue al corazón de la gente que está sufriendo. Y aquí vamos a ir mostrando por qué este cambio es tan importante. Porque de acá vamos a pasar por el Hospital Posadas, un monumento a la impunidad que tuvo el gobierno cuando llevaba al Hospital Posadas a los privilegiados a vacunarse mientras tantos argentinos se morían. Y de ahí vamos a ir a Ezeiza y vamos a decirle que con nuestra estrategia de un país equilibrado, con equilibrio que permita tener estabilidad, no tener inflación, con el equipo económico a cargo de Carlos Melconian que está mostrando día a día cómo vamos a cambiar la Argentina. Vamos a ir a Ezeiza y le vamos a decir a los miles y miles de jóvenes y familias que se volvieron a sus tierras de orígenes, que queremos convertir ese aeropuerto en un lugar donde vuelvan, no con abrazos de llanto porque se van, sino con abrazos de alegría porque vuelven. Y de ahí nos vamos a ir a Cañuelas, donde hemos tenido una cantidad de acontecimientos de empresas que hoy casi no funcionan por las mafias sindicales que las cerraron, que no les importa si tienen trabajadores o no. En un país donde millones de argentinos no encuentran trabajo. Para decirles que con nosotros se termina la extorsión y el apriete. Ahí nos vamos a Cañuelas y de ahí nos vamos a Bolívar y a Olavarría. Y en Olavarría, recordarán ustedes, Olavarría tiene el primer vacunatorio de la Argentina, de la Argentina, histórico. Sin embargo, como lo gobierna Juntos por el Cambio, el Intendente Gali, las vacunas no llegaron al vacunatorio. Las pusieron en el freezer de un sindicato y se pudrieron, se pudrieron. Eso fue lo que pasó cuando comenzaron a llegar las vacunas. Ahí estamos mostrando una línea clara de cómo se ha ido arruinando nuestro país a partir de la discrecionalidad de los privilegios que nosotros vamos a erradicar por completo. Por eso nuestro objetivo es terminar con el kirchnerismo de verdad.